muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos chavales a todos aquí bueno pues como habéis visto hace unos ratillos unas horas que hemos terminado el último directo aquí en mi canal de youtube vale y digo último porque si va a ser el último directo que haya hecho aquí en mi canal de youtube a no ser que pase yo que sé lo que sea que vuelva otra vez vale pero bueno os voy a explicar el motivo voy a explicar por qué voy a explicar qué va a pasar con mi canal etcétera bueno la primera causa es que me voy a ir a la plataforma de tweets y tweets donde están toda la gente famosa donde está ibai donde está romper y donde está el rubio donde está yo que sé todo el mundo allí si lo sé lo sé perfectamente quién me va a ver pues no lo sé pero si queréis verme vosotros allí voy a estar obviamente va a tener el enlace por aquí arriba en una tarjetita y abajo en la descripción vaya a tener el enlace para entrar del tirón os queráis una cuenta si no tenéis y le dais al botón de seguirme muy muy fácil totalmente gratis vale gratis no hay que pagar nada si ya después quieres apoyarme pues me puedes hacer donaciones o simplemente te puedes hacer miembro en este caso se llama suscriptor si tienes amazon prime a ti te sale gratis y a mí me dan algo de dinero básicamente eso es muy fácil pero seguirme es totalmente gratis y notifica que es importante vale tweets notifica casi al cien por cien de las personas que eso es importante youtube no vale otra cosa importante que vea para que va a pasar con mi canal vale eso es una pregunta la cual seguramente tendréis que va a pasar a tu canal de youtube que no está creciendo no sé qué vale o lo voy a responder básicamente mi canal va a ser simplemente todas las subidas que todos los directos que haga en twitch los voy a resubir perfectísimamente a youtube por si alguien se ha perdido alguien no ha estado alguien no ha querido entrar en ese momento porque ha tenido que hacer cosas pues ahí lo va a tener para el que lo quiera ver tranquilos o simplemente no me quieren ver directo y quiere hacer verme fuera de cámara y lo hay ningún problema ahora la pregunta es voy a seguir subiendo vídeos si aparte de los directos que voy a hacer en twitch los directos van a estar resubidos pues obviamente chavales voy a subir vídeos cuando no lo sé a lo mejor subo solamente uno a la semana los miércoles por ejemplo subo un vídeo a la semana en mi canal de youtube vale simplemente eso porque bueno porque youtube la verdad bueno esto es otra cosa que por qué por el por qué el cambio vale ya explicado si voy a subir vídeos si los miércoles va a haber un vídeo siempre en mi canal de youtube vale ya sea cogido de una de un directo o una parte a que yo juegue o un gameplay que quiera grabar o lo simplemente algo que quiera informarnos vale pero bueno ya sabéis directos en twitch pues casi siempre casi todos los días obviamente días que no voy a poder pues obviamente ese día en mes imposible ya sabéis que os digo mucho que me sigáis en las redes sociales porque así me voy a estar tanto de todo y vamos a disfrutarlo obviamente vale otra cosita importante el por qué me he cambiado vale porque te vas en muchos de vosotros me lo habéis dicho bueno te vayas a tweets no sé qué que hasta que en youtube vale son varios factores los cuales os he ido comunicando a lo largo de la semana es tal y cual desde que he vuelto a tweet tío como que ha cambiado muy bien y me está yendo muy bien la verdad y obviamente os voy a decir unas cuantas cosas soy muy sincero vale para que lo sepáis primeramente notificaciones vale muchos de vosotros me decís youtube no me ha notificado he llegado tarde he llegado tarde maldito youtube vale eso es una twitch notifica 100% vale eso está clarísimo aparte que youtube me quitan las notificaciones de los suscriptores es que me la desactiva y me toca mucho las pelotas un canal que tenga cinco mil y pico suscriptores hoy perdón cuatro mil suscriptores y no notifica ni al 50 o al 30 por ciento de las personas es que me parece sinceramente una auténtica burrada la verdad vale luego el tema de que bueno también es verdad que el tema del deseo de esas cosas cada vez los canales más pequeños como que le cuesta muchísimo no sé que haya que hagas un canal yo que sé por ejemplo con títulos así que sean llamativos no que sea clickbait pero que sean llamativos o cosas de mira pues si haces estas cosas vas a resultar estas cosas yo que sé cosas así sabes pues obviamente eso repercute muchísimo porque yo sinceramente a no ser que me salga un vídeo de cada 100 de decir hacer un vídeo sobre guías y tal y que triunfe bueno pues eso ya es vamos una locura vale eso también es un punto luego porque no el dinero obviamente gano más en twitch que en youtube si chavales si gano más en twitch que en youtube ya sabéis que cada persona me puede estar donando dinero en este caso la moneda de twitch solo bits y luego si tienes amazon prime puedes vincularla con tu cuenta suscribirte a mi canal y me dan dinero por ello vale que lo sepáis a vosotros sale totalmente gratis lo único que tienes que comprar es el amazon prime obviamente vale y eso oa pues a mí me apoya muchísimo y gano dinero con ellos no creéis que es una burrada pero obviamente en diferencia entre youtube y twitch se gana un poco más vale porque youtube son unos cabrones y te quitan el 50% una locura la verdad pero bueno otra cosa más que tengo por aquí seguramente bueno ya explicar el por qué el por qué voy a subir voy a estar en twitch vale también me gusta mucho más porque en twitch lo que voy a hacer es totalmente lo que me salga de los cojones básicamente voy a jugar a cada duda y voy a jugar por ejemplo ahora estoy jugando al shadow of the turnrider el cual me lo estoy pasando y esos directos van a estar resubidos obviamente ya os dije que en este 2020 me quiero pasar 20 juegos este es el tercero vale y luego pues muchas veces por ejemplo el domingo pasado estuvimos hablando durante dos horas estuve hablando sin vídeo y sin sin cámara y sin perdón sin juego y sin nada yo solo hablando con la gente y la verdad que me lo pasé muy 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 bien la verdad y éramos solamente unas cinco o seis personas sabes yo sé que en youtube yo hago un directo y mínimo somos 10 en twitch hago un directo y a lo mejor somos 5 4 3 6 pero estoy súper contento y súper feliz la verdad y eso eso no se puede pagar con nada dio mi felicidad sin que nada así que nada chavales nada más por mi parte no quiero hacer no quiero alargar tanto el vídeo este la verdad porque no merece la pena alargarlo solamente os digo que tenéis abajo la descripción mi canal de tweets y realmente queréis verme queréis seguir viéndome si queréis pasarlo bien conmigo por supuesto tenéis las puertas abiertas de mi canal de twitch para que le deis al botón de seguirme y tío disfrútalo compi es totalmente gratuito a lo mejor encuentras también a youtubers que te gustan mucho más o streamers que te lo pasan mucho bien la verdad así mucho bien no sé lo que más madre mía increíble así que chavales seguirme abajo tenéis el enlace de verdad muchísimas gracias a todos nada si no pasa nada si no me seguís en twitch pues obviamente los vídeos los voy a seguir subiendo y bueno pues ahí los tendréis vale si queréis verlo así que nada chicos de verdad muchísimas gracias y nos vemos el viernes en twitch chao a todos